Bueno y como se los contábamos, luego de una primera etapa exitosa lanzada en el año 2016, el presupuesto participativo lanza el segundo programa que se corresponde al año próximo, al 2018, para hablar al respecto. Ya estamos en comunicación telefónica con la licenciada Karim Bongi, ella es coordinadora de participación ciudadana de la Secretaría de Gobierno Abierto y Modernización de la Municipalidad de Río Cuarto. ¿Qué tal Karim? Gracias por este contacto. Hola, buenos días, muy amable. Gracias a usted y un saludo a toda la gente que los escuche y los sigue todos los días. Gracias. Bueno, contanos, ¿a qué hacemos referencia cuando aludimos a presupuesto participativo? El presupuesto participativo es una instancia que ha propiciado esta gestión municipal para acercar al vecino al municipio y hacerlo parte de las decisiones y de los programas a ejecutar el año siguiente en cuanto al presupuesto. Es una invitación a que todos los vecinos puedan pensar qué necesitan, qué obras o qué actividades se necesitan para mejorar el barrio en el que todos vivimos. Es una instancia muy interesante donde sobre todo nos sentamos a escucharnos, tanto funcionarios como vecinos, de decir, bueno, la gestión municipal tiene pensado estratégicamente las grandes obras de infraestructura y planeamiento general de la ciudad. Pero hay muchas cuestiones que hacen a la vida cotidiana del barrio que a veces a simple vista uno puede hacer un recorrido y no ver esa necesidad que tiene el sector. Entonces, esta instancia abre una puerta a eso, a que podamos encontrarnos y escuchar esas necesidades y ver cómo los mismos vecinos las pueden traducir en una propuesta que pueda ser viable y que entonces se pueda votar y a partir de eso ejecutarse el año siguiente. Esta convocatoria a la participación ciudadana lo que pretende es que haya una distribución equitativa y que se atiendan los problemas puntuales de cada barrio, de cada sector. ¿Este año se ha visto incrementado el presupuesto destinado para ello? Exactamente. Este año el presupuesto participativo va a contar con un monto de 37 millones. El año anterior fue de 27 y eso se divide en cinco sectores de la ciudad para poder atender justamente a lo que vos bien decías, a este espacio, a la territorialidad. O sea, no descuidar ningún sector. Sabemos que hay sectores que tienen mayores necesidades y otros que tienen diferentes. Entonces, la idea es que cada uno tenga su presupuesto para que puedan votarse y elegirse. lo que los vecinos prioricen como necesidades para su sector. Karin, ¿cuáles han sido las prioridades manifiestas por los diferentes sectores? Por lo menos los temas centrales, los puntos ejes. En líneas generales, nosotros además proponemos una división por ejes temáticos en cada sector. Entonces, ¿esto qué significa? Que dentro de, por ejemplo, el sector de Alberti, a su vez hay cinco ejes temáticos que tienen que ver con distinto tipo de obras, ya sea obras públicas, servicios públicos, pero también familia, cultura, después también desarrollo social y económico, deporte y salud. Distintos ejes con distintas problemáticas. Y eso se ha visto en los distintos sectores, reflejado el año siguiente, que otra cuestión importante a destacar es que en las elecciones del presupuesto participativo se garantiza de que en cada sector haya al menos un proyecto por eje temático. Esto nos da la posibilidad de que podamos abordar tanto cuestiones de obras públicas que son necesarias, como también de salud y deporte, de familia, de cultura y educación, que cada sector pueda ir detectando las mayores necesidades en cada una de estas áreas. El año pasado hubo de obras públicas, por ejemplo, en Banda Norte tenemos lo que es la construcción del destacamento de bomberos, en el sector centro lo que es la reforma de la biblioteca Mariano Moreno, después tenemos en el sector del sur la creación de un polideportivo para el barrio San Eduardo, eso es lo que hace obras públicas. Pero a su vez ha habido otras temáticas también que han sido de interés de los vecinos, como por ejemplo la capacitación en oficios para la formación laboral, después también hemos tenido juegos para niños con capacidades especiales, tanto en el sector del Andino como en el Parque Sarmiento. Karin, en definitiva son proyectos puntuales que apuntan al beneficio de toda la comunidad en general, si bien responden a necesidades concretas y específicas de cada sector de la ciudadanía. Por último, ¿cómo se perfila la puesta en marcha de esta segunda instancia? ¿Qué pretenden lograr ustedes? Nosotros pretendemos que cada día los vecinos sean más participativos y puedan estar involucrándose en el pensar su barrio y en ir detectando cuáles son las necesidades, generar propuestas y que después sean votadas. Tenemos la convicción de que cuando los vecinos se sienten parte, además ayudan después en la concreción y en el cuidado de todas estas actividades. Hay un mayor compromiso de parte de todos cuando todos nos sentimos parte de lo que se está haciendo y esa es la apuesta del presupuesto participativo, es poder generar un espacio de ida y vuelta entre los vecinos y los funcionarios y no que haya esa distancia que pareciera que el funcionario está allá lejos y que solo se hace o se decide desde un lugar, sino que esa es una decisión compartida. Es el espíritu y también este año sí es importante destacar que hemos, como eje innovador, hecho el lanzamiento del presupuesto participativo joven para que todos los jóvenes de entre 13 y 21 años puedan estar presentando proyectos para los jóvenes de toda la ciudad. La idea es ir generalizando esto de la participación, del sentirse parte. Bien. Muchísimas gracias, Karim, por este contacto telefónico muy completo, aclarador, informativo. Gracias a ustedes y esperamos e invitamos a todos los vecinos a la próxima asamblea en el sector de Alberdi, que es este miércoles a las 20 horas, para que podamos escucharnos y decidir entre todos qué necesita nuestro barrio. La invitación está hecha entonces. Muchas gracias a vos por este aporte. Gracias. Que tengas buen día. Gracias.